qué tal bueno buenos días buenas tardes buenas noches nos saltamos un poquito a hablar de perros y metemos el punto en esta criminología que tanto os gusta también veo muchísimo vídeos de criminología todos los días sigo además mucho a axel blaze axel 16 blase es un crack también este tío un abrazo de un canal de youtube que seguimos todo lo desancho y un montón de cositas pero también asesinos asesinos en serie de la época no y luis alfredo garabito fue uno de los más terribles satánicos llevaba la cárcel un montón de años al final gracias a dios le cogieron hace que ha muerto ha fallecido estos días tenía leucemia tiene un cáncer del ojo vi las entrevistas que le hizo la entrevista que le hizo john sistiaga completita por supuesto en esa manipulación que tenía no decía yo ni lo decía en un capítulo en un podcast de jordi wilde que cuando fueron después de la entrevista cuando fueron a se fueron al hotel querían salir a con los cámaras de sonido quería salir a tomar algo cuenta cuenta que estaban como súper cansados estaban como si hubieran envejecido 20 años y parece ser que se fueron cada uno la habitación del hotel y dijeron oye quedamos a tal hora abajo cenamos algo se llamaron que es bueno sabéis se ducharon y tal ya bueno les entró el cansancio nos apetecía salir pero la anécdota que cuenta john sistiaga es que estaban tremendamente cansados psicológicamente no de la energía que te que te come que te chupa el psicópata no ser depredador como siempre comparamos con los animales presas y depredadores en el caso de un ser humano el animal el animal te analiza el ser humano te analiza siempre la presa más débil por eso mis clases de psicología canina junto con ese coach hacia las personas veo personas a veces a veces veo personas débiles siempre les digo cuidado porque eres carne de psicópata carne de sociópata carne de manipulador y en el caso de luz alfredo garabito volviendo al tema fue uno de los mayores asesinos seriales aparte de niños entre 8 y 12 años terrible en la época de los 90 cuando estaba todo el cártel de escobar pues se pensaban cuando descubrieron los cadáveres se pensaban que era pues del narcotráfico pero al final dieron con dieron con él no sé se dieron cuenta a la policía de allí que era muy parecido esa botella que tenía de licor ese cigarro aparte se prendió fuego un día medio borracho y por eso tenía un brazo quemado hay un montón de vídeos que cuentan su forma de actuar se 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 mimetizaba en el ambiente se disfrazaba el camaleónico total de manera impresionante verdad se hacía pasar también por persona disminuida que estaba mal cojo bueno el teniente el cogeaba de una pierna además por eso también las huellas de los de los zapatos se daban con se dieron cuenta que pisaba más fuerte en un siempre un pie que otro hay un montón de vídeos en youtube que cuenta la historia es pedundante terrible y cuenta también que una una médico forense cuando vio uno de los cadáveres de los niños no pudo continuar no pudo continuar porque era terrible lo que les hacía que decir que fuerte la vida no al final todos somos de carne y hueso y seguimos con el vídeo déjate un like un comentario que te parece que si te gusta la criminología si sabías de este personaje este psicópata seguimos tenía un patrón usted de comportamiento cuando asesinaba hacía siempre la misma mecánica lo hacía siempre de la misma manera qué deciros de garabito me he visto muchos muchos documentales me he visto muchos vídeos hay dos periodistas colombianos un chico más joven no me acuerdo no me acuerdo ahora el nombre y otro más veterano bastante famosos en colombia donde van durante un tiempo no sé si un año dos años hacerle hacerle entrevistas y a grabar un montón de cositas escribieron un libro además no se han escrito algunos libros sobre la bestia le llamaban la bestia no estuvo casi más de diez años actuando y quitándole la vida a estos niños de una manera terrible y estos dos periodistas había uno mucho más joven y cuenta cuenta muchas anécdotas no hay un montón de vídeos por ahí cuenta muchas anécdotas de a veces que te miraba con ese ojo ya fueron cuando estaba ya bastante mal con john sistiaga aún no creo que tenía leucemia pero aún no 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 estaba gordote estaba frondón ya con con john sistiaga estaba bastante grandote el tío y con los periodistas estos colombianos que digo ya estaba mucho más delgado y dicen y caminaba mal y eso inclusive dicen ellos que cuando te miraba con ese ojo intenso se te ponía los pelos de punta no es la mirada del depredador la mirada de mirada que hay detrás de esa mente de ese ojo que sabes realmente todo lo que ha hecho que lo tiene en su cabeza no terrible evidentemente cero empatía orgánica y cuenta que cuando se enojaba con ellos les salía su verdadera bestia lo que lo sentía lo veían grandísimo manipulador como son todos los seres humanos depredadores con un narcisismo exagerado narcisismo impresionante excusándose en la biblia y en dios para excusar su maldad satán le poseía como todos los narcisistas y sociópatas y psicópata no aceptan la culpa la culpa siempre los demás yo no tengo culpa de lo que he hecho por culpa de los demás yo tuve que hacer esto igual que ted bandy no la culpa no era mía la culpa era de la pornograf la culpa era de la sociedad la culpa nunca fue mía no y eso es lo que explico en el otro vídeo del abandono pasado si no lo habéis visto que muchas personas culpan al perro de sus acciones de darse cuenta que son ellos los que han creado el monstruo pues al igual con los seres humanos porque entorno genética por genitores porque un psicópata no puede llegar a no matar a nadie puede ser un gran manipulador puede ser un político puede ser un jefazo puede ser alguien con unas ganas de poder tremendo como son y tener esa vida oculta pero no van a matar a nadie vale solamente un pequeño porcentaje de psicópatas terminan matando por eso el entorno es tan importante y tu imprinting porque sea un psicópata le tratan muy mal de pequeño en esos 67 años de vida seguramente va a terminar seguramente haciendo lo mismo porque garabito hacía lo mismo que le hicieron a él que van los cigarrillos en las partes y torturar le de esa manera tan terrible pues él lo hacía multiplicado por mil con esa rabia interna de cuando era pequeño no al final todo nuestro ego de cuando somos desde cuando somos pequeños es lo que debemos cultivar para estar equilibrados en la medida de lo posible cuando somos adultos todo se basa en el ego todo se basa en nuestro imprinting nuestro ego en que los progenitores nos inculquen unos principios para poder convivir con el resto de la sociedad y no hacer mal a nadie posiblemente haya humanos su cerebro no está capacitado para tener una empatía orgánica si cognitiva cuidado que esto está peligrosa sin embargo por lo menos que no jodan al prójimo a los demás y para terminar el vídeo no se haga muy largo al final que le ha servido sus ansias de poder porque tanto los violines no se puede decir aquí en youtube los viola ores y que hacen el mal a los demás es más que la sexualidad es esa posesión infernal de yo te domino yo te domino más que el acto más que el acto y por supuesto esa súper dopamina exógena por ese poder por ese poder que se puede asemejar mucho a cuando un depredador agarra la presa se multiplica por mil la agresividad porque no puede fallar pues imaginaros en el caso de un humano este semejante ser terrible fijaros lo que hizo tantos otros también pero al final de qué sirve se ha llevado la vida de tantísimos humanos una manera terrible haciendo sufrir sin motivo alguno solo por tu dichoso ego de mierda absurdo que no se ha construido como dios manda desde el núcleo del familiar desde el hogar desde tus principios de vida ya que el padre de garabito era bastante chungo entorno genética y por genitores entorno genética y por genitores entorno genética y los progenitores ese es el kit de la cuestión de que te ha servido garabito al final te fuiste que pensaría en sus últimos momentos arrepentimiento no si no puede uno arrepentirse es que no es que tú no puedes sentir el sufrimiento de los demás y eso es el psicópata por eso hay que construir desde bien pequeñito a nuestros hijos y por supuesto a nuestros perros para que luego no se vayan de madre lo que hace un ser humano las maldades que hace un ser humano a los demás se pueden asemejar sabiendo lo que hace pero las consecuencias me la sudan en cambio con un perro trasladando al mundo animal el perro puede volverse un tirano sin saberlo porque tú no no construiste un verdadero vínculo de confianza en los humanos pues ya sabes lo que va a ocurrir pero en los perros al final nos acaban las perreras protectoras y el humano desesperado amigos míos qué decir más dale un buen imprinting a tu perro dale un buen imprinting a tu hijo aprende psicología que es muy importante para formar un vínculo bestial tanto con tus hijos como con tus perros y evitaremos tantos problemas entorno genética y progenitores eso es la cuestión maravito te llevaste la vida desde donde estés desllevaste la vida de tantos niños ahora quizá te estén esperando en el infierno si quieres a tu perro aprende lo que piensa entorno genética y progenitores esa es la clave y ah 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 ¡Gracias!